Bueno, el día es la presentación de nuestros queridos jugadores que van a enfrentar en el campeonato de fútbol profesional y lo que va a ser nuestra Copa Internacional. Hemos tratado de equivocar lo menos posible, esperemos de que Dios nos haya guiado en escoger lo mejor que ha podido pasar la información hacia nosotros. Son muy buenos jugadores y como les digo, que Dios nos acompañe este 22 y podamos lograr muy buenos objetivos. Según este momento, ahí habrá la posibilidad de poder presentar a cada uno de ellos. Hoy es para que vayan quizás conociendo la cara del nuevo Independiente, de estos muchachos que saldrán a representar, como siempre digo, al Club Independiente, y así que bueno, espero que lo conozcan, le agrade y que sigamos todos unidos como siempre lo digo. El que está apoyando, bienvenido sea. Damos por inaugurada esta pequeña presentación que se ha hecho para hacer conocer a Sucre, a los jugadores. Entonces esperamos que les agrade y bueno, como en algún momento Fidelis recalcó, vamos a hacer una mejor presentación en otro momento, pero lo que queremos es que la hinchada ya pueda conocer a nuestros jugadores. Gracias. Se va a sumar a él, que es una flama. Acá al medio, por favor. ¡Están buscando matador! ¡Matador! ¡Matador! ¡Víndese el matador! ¡Matador! ¡Matador! ¡Víndese el matador! Vamos a dar también, ahí está el cariño. Vamos a dar el cariño también a Emerson. ¡Matador! ¡Matador! Muy bien, a la foto para la fraternidad, el terreno. Nos ha llevado por el camino del título. Ahí está, hija y la vinés. Y otra una, Alejandro Belmón y Bejarano. Otro boliviano. Seguida ingresa, Erick Correa. ¡Ahora aplausos! ¡Él es el Nene Correa! Saludamos a Jesús, a la selección boliviana en su momento. ¡Jestín Martínez! ¡Bienvenido! ¡Henry Aracca! ¡Ahora de fútbol! ¡Eva a vestir la casaca del campeón del fútbol boliviano! ¡Ahora de fútbol! ¡Ahora de fútbol! ¡Viva! 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 Víctor Hugo Melgar. Viene de la Academia de Bolívar. ¿Quiere subir un saludo? ¿Quiere ser un saludo? Delantero, para hacer goles. Jugador Daniel, donde la cantera, delante club. Damos la bienvenida también a Joaquín. Adelante Joaquín. Y al cual le tenemos mucha fe. Tiene que ser tu año Alexis. Alexis Medina, sin duda alguna. Saludamos, importante preferente, en el equipo de reserva. El equipo de reserva ya ha dado ya los partidos en la división profesional. Ahí está Chetio Mioca, del partido. Estamos empezando lo que es la gestión 2022. Esperemos que Dios nos acompañe, nos guíe. Este año es importante que puedan confiar en el equipo que se ha armado. Es un equipo que está muy, muy bien visto. Visto, el técnico ha trabajado bastante, Manuel Gras ha trabajado bastante. Entonces, esperemos que se haya cometido los menores errores posibles y poder nuevamente estar entre los mejores de Bolivia. Agradecemos su gentil presencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.